¿Cómo están campeones? Sean bienvenidos a un nuevo video. No todos los jugadores de Ecuador llegan con rodaje para esta doble fecha de eliminatorias. Ya conocemos algunos nombres que no han tenido la oportunidad necesaria o los minutos necesarios en sus clubes. Ecuador ya se alista para cerrar la participación en estas eliminatorias. Pese a que virtualmente está clasificado y solo escenarios improbables lo dejan fuera. Queremos cerrar con broche de oro. Estos jóvenes se lo merecen, nosotros también por alentar. Pero para la mala suerte de Alfaro, muchos de los titulares llegarían sin rodaje a nivel de clubes. En el arco, Hernán Galíndez como Domínguez son titulares en sus equipos. Igual que Incapié, Castillo, Félix Torres, Estupiñán, teniendo minutos, titularidad en sus respectivos equipos. Uno más que otro. En el medio campo es donde ya empezamos a ver problemas. Primero, el que más alarma es Moisés Caicedo, quien en su regreso al Brighton tiene apenas dos partidos con la Sub-23 en seis meses y apenas un debut menor ante el Tottenham. Carlos Grueso con el Habsburgo hace poco tuvo minutos en los últimos dos partidos. Antes de eso estaba no solo fuera de la titularidad, sino que era suplente, ni siquiera constaba en el radar del técnico. En la MLS apenas arrancó el torneo, pero Alan Franco ha sido titular. En la delantera también hay una situación no común. Michael Estrada recién cambió de club. Antes no gozaba de continuidad en México y ahora lleva una titularidad y suplencia con el club. Ha marcado, ha hecho dos goles. Entonces viene bien por esa parte, pero no al 100. Echner Valencia se encuentra lesionado. Casi dos meses sin jugar, pese a que llegaría recuperado a eliminatorias. Lo haría sin tener minutos. Gonzalo Plata sigue siendo tomado en cuenta, entonces va muy bien. Tenemos algunas bajas también por acumulación de tarjetas. Algunos de los jugadores mencionados no van a poder estar. Entonces vamos a pensar ya en el siguiente partido de Argentina. Vamos más relajados si es que conseguimos un buen resultado. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cuál de todos estos jugadores que te nombré son imprescindibles? ¿Se necesita que lleguen con ritmo? Déjalo en los comentarios. Otro de los ecuatorianos que ha complicado su continuidad en sus clubes es Brian Angulo quien está totalmente borrado del Cruz Azul, pese a estar en condiciones de jugar. Desde México apuntan a que el delantero no va a volver a jugar hasta la finalización de su contrato, en junio. Angulo fue parte importante del histórico campeonato obtenido por el Cruz Azul en la Liga MX hace dos temporadas. Sin embargo, este año no ha tenido muchos goles anotados, lo que lo ha llevado a ser silbado por la hinchada. Lejos de calmar los ánimos, el ex goleador de MLE respondió en redes. Cruz Azul intentó vender Angulo en enero, sin embargo, el ex Cholos no encontró un equipo que lo quiera, por lo que en junio quedará libre. Varios reportes apuntan a que ya tiene un acuerdo firmado con un equipo de la MLS. Esperemos que se recupere, porque es un jugador que apunta a grandes cosas, así es que está siempre haciendo las cosas correctas y además tiene un buen ritmo de juego, entrenamiento. Se le ven cosas y no queremos que se pierda. Pasemos a hablar sobre rumores. En este caso, desde MLE revelan los tres clubes que quieren a Joao Rojas, uno de los jugadores que más estuvo involucrado para que MLE llegue a la final el año pasado. Desde fuentes oficiales confirmaron que clubes quieren a Rojas y hay posibilidades de que pueda salir. El presidente del club, Nassib Neme, reveló que el DC Unite y el New York City de la MLS, además del Lugano de la división de Suiza, están en interés firme sobre el jugador. Por el momento no mencionan a Neme. Mañana pasa cualquier cosa y le vienen a hacer una oferta irrechazable, pero por ahora es jugador de MLE. Es un jugador muy importante para el proyecto de esta temporada. De esta forma, se descartan los rumores de un interés del Santos, también de Fabián Bustos, una millonaria oferta de fútbol de China y también opciones de salir a otro club de Sudamérica. Lo que ocurre es que todavía no lo pueden vender, tampoco es que se ha abierto una posibilidad. Si ha habido interés, tienen que esperar porque el jugador ha sido muy puntual en eso. Quiere ir al Mundial y un cambio en estos momentos, no te asegura que pueda ser tomado por Gustavo El Faro si es que no vas muy bien en tu club. Se puede complicar. Hasta ahora está teniendo oportunidad. Hay la seguridad de que MLE le va a dar confianza y al técnico también porque lo conoce. Hablemos ahora de Aarón Rodríguez, ya que podría cambiar de club en la Liga Pro. Todo esto en el mercado de pases que se viene para el futuro. Recordemos que estuvo en la mira de Liga de Quito y MLE, pero las altas pretensiones económicas hizo que ambos clubes se bajen. Un club de la Liga Pro volvió a retomar las negociaciones por el jugador ecuatoriano y ya llegó a un acuerdo para que sea su nuevo refuerzo. Se trata de Universidad Católica. Macará estuvo de acuerdo con lo que ofrecieron los camaradas y en las próximas horas se hará oficial la venta de Rodríguez. El extremo que ya fue convocado a la tri tiene una gran proyección y podría darle un buen retorno económico a la chatola. El Sporting de Lisboa recibió una demanda por Gonzalo Plata. Desde Portugal salió la noticia de que Sporting recibió una demanda. El fichaje de Gonzalo Plata por el Sporting se dio a inicios del 2019 cuando el club portugués cerró las negociaciones con Independiente del Valle para hacerse con los servicios de la joya. El extremo salió de Ecuador con tan solo 18 años y dio un gran paso al llegar a una liga importante. Los comienzos de platita en el club de Lisboa fueron buenos, teniendo bastantes minutos, anotando, dando existencias. Con la llegada de Rubén Amorín, fue perdiendo protagonismo y se encaminó al banco de suplentes, dejando de ser convocado y finalmente salió cedido al Valladolid. En los Leones no están contentos con el ecuatoriano y ahora recibieron una demanda por su transferencia. Diario Récord de Portugal informó que la agencia de jugadores, Fútbol División, demandó al equipo de Lisboa por 518 mil euros por unos montos adeudados producto del traspaso de Gonzalo Plata desde Independiente hasta el club portugués. Esta agencia representaba al ecuatoriano hace algunos años y aseguran no haber recibido este monto de parte del Sporting. El medio portugués añadió que los reportes financieros de los Leones del 31 de diciembre del 2021 reconocían una deuda con Fútbol División de 395 mil, pero la agencia española los demandaron por una cantidad mayor. Ahora los de Lisboa deberán defenderse en los juzgados y cancelar la deuda pendiente. Esto es un problema que hasta el momento no le compete a Gonzalo Plata ya que no pertenece a esa empresa. Es parte de... Sí, es parte del problema. Porque fue por su traspaso. Para finalizar hablemos de Pervis Estupiñán y el deseo de un hincha ya que le va a cumplir a ese aficionado. Una curiosa anécdota surgió en Twitter, en las redes sociales teniendo como protagonista a Pervis Estupiñán. Hay un hincha Raúl Alberto, aparentemente de raíces ecuatorianas, que ha venido siguiendo desde el inicio de temporada al jugador tricolor con el fin de obtener su camiseta y así lo hizo conocer en un tuit. Hola Pervis, no sé si vas a leer esto, pero no me rindo. Llevo desde el principio de temporada en ese sitio gritándote y intentando llamar tu atención. Llevo muchísimo tiempo intentando alcanzar un sueño que es difícil, pero cada vez lo veo más cerca y como pueden ver en la imagen es que quiere su camiseta. Pervis le respondió diciendo Hola Raúl, un placer tener seguidores como tú, gracias por tu constante apoyo. Nos vemos en el próximo partido en casa frente al Athletic. Te has ganado esa camiseta. Vaya ahí, hay el apoyo de un hincha. Una gran anécdota y esperamos que se mejore el rendimiento Pervis en su club. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado no te olvides de suscribirte en la parte de abajo, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales. En TikTok estoy ahí haciendo contenido del mundo del fútbol. Gracias por tu apoyo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.